Hugo Humberto Pedrosa Salazar tomó posesión y realizó la protesta de bandera como nuevo comandante de la onceava zona militar en Zacatecas, ceremonia a la que acudió el gobernador David Monreal Ávila. Pedrosa Salazar sustituye a José Luis Vázquez Araiza, quien encabezó las labores de la onceava zona militar desde el pasado 21 de octubre del 2021. En el mes de junio arribaron a la entidad poco menos de mil elementos del ejército mexicano a fin de reforzar la seguridad y como parte de la estrategia del plan Zacatecas 2 implementado por el presidente de México en la entidad zacatecana y que se han desplegado en municipios como Apulco, Loreto, Monte Escobedo, Cuauhtémoc, Mazapil, Tepetongo, Villa García, Villa Hidalgo, Melchorocampo, así como en comunidades y accesos a Fresnillo donde se mantiene una vigilancia permanente.